Este miércoles se inició con un operativo de revisión de protocolos sanitarios en instituciones bancarias de la comarca lagunera, acciones en las que se busca reforzar la prevención del contagio del COVID-19. Se trata de acciones conjuntas entre autoridades estatales y municipales en las que se verifica que se cumplan con todas las medidas dictadas por el Subcomité Técnico Regional de Salud de la Laguna, principalmente en temas relacionados a la procuración de distancia entre clientes, uso de cubrebocas obligatorio, sanitización de espacios y agilidad en los trámites. El arranque de las acciones se llevó a cabo en punto de las 11 de la mañana en tres bancos de Torreón y de forma simultánea, en cada espacio se le informó a los administradores sobre las observaciones entrecortadas y las modificaciones que deben hacer de forma inmediata. Si a lo largo de la semana persisten las fallas en los protocolos, vendrán sanciones de parte de cada autoridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!